Una de las caravanas españolas con ayuda para los refugiados que se encuentran en el centro de Europa saldrá esta próxima semana desde Alicante. Lo hará hasta Serbia y hasta allí ha partido esta semana un grupo de profesionales entre los que se encuentra una enfermera con el objetivo de reconocer el terreno y realizar la ruta por la que pasará la caravana alicantina. Con ellos hemos estado horas antes de que partieran. Además la semana arrancaba un 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que reflejaba el cómic Arrugas. Hoy estamos en la Galería de Arte Pepita Lumier que acoge parte de esta obra y también otras del dibujante e ilustrador Paco Roca. Bienvenidos a los informativos de CECOBA Televisión. Más de 60.000 personas en la Comunidad Valenciana, muchas de ellas por diagnosticar, se calcula que son las afectadas por la enfermedad de Alzheimer, una patología neurodegenerativa cuyo Día Mundial se ha celebrado esta semana. La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha comparecido esta semana en el SCORCH para informar de las líneas estratégicas de gestión que desarrollará en su departamento durante la legislatura. Músicos estudiantes de la Escuela Berkley de Valencia participan en un proyecto de musicoterapia por el que una vez al mes llevan la música a pacientes crónicos del Hospital de Mislata. Hemos estado en el primer concierto. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la pérdida de memoria. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Lucha contra esta patología que en España afecta a más de 600.000 personas. El Consejo Autonómico de Enfermería, CECOVA, recuerda la necesidad de contar con más profesionales de enfermería especializados por el aumento previsto de enfermos que tendrán Alzheimer para los próximos años. Cabe recordar que se estima que en 2050 se cuadruplique en España el número de personas afectadas por Alzheimer. Además, CECOVA ha vuelto a recalcar que la ley de dependencia necesita una mayor dotación económica, que sirva para atender de forma adecuada a los pacientes aquejados por esta patología, así como incluir a enfermeras en los equipos de valoración de la ley de dependencia, equipos que planifican los cuidados de las personas dependientes. Alzheimer en sus estadios iniciales era lo que padecía Emilio, uno de los protagonistas de Arrugas. Con la ayuda de otros personajes intentaba a toda costa evitar el avance de la enfermedad. En el centro de día AFAB, en Valencia, esto es precisamente en lo que trabajan profesionales, cuidadores familiares y voluntarios con los pacientes. Hemos pasado una jornada con ellos para conocer cómo aplican las terapias contra el olvido. Natalia es la enfermera del centro de día Valencia. Mi función es prácticamente asistencial a nivel de tratamientos, de dar medicaciones, realizar curas, cualquier urgencia que se dé en ese día que estoy aquí, y luego un poco también administrativa. Este es uno de los centros que pertenecen a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la provincia de Valencia, AFAB. Hoy, en el aula, muchos están revisando sus matemáticas. Estas actividades ayudan a estimular y ejercitar su memoria. Cantar es el alma del centro y luego, pues bueno, estamos con la psicóloga, estamos cuentas, hacemos dibujos. Yo sin el centro no tendría continuidad. El Alzheimer provoca un deterioro intelectual progresivo que en estadios avanzados produce incapacidad física. En las diferentes salas son las auxiliares las que acompañan y atienden a los pacientes. Hacer que se sientan un poco como en familia, lo pasen bien y, bueno, si cognitivamente lo permite, pues entonces es aprovechar también el tiempo que están aquí para dejar que no se deterioren más, si es posible. Para las familias se trata de una ayuda fundamental. Y de momento que continúe, porque eso para ellas es una ayuda y para nosotros también. Profesionales que trabajan por mantener vivo el recuerdo de la lucha contra el Alzheimer los 365 días del año. Servia es el destino de la caravana solidaria que desde Alicante partirá en las próximas semanas con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a los refugiados que se encuentran en la zona. Esta semana ha viajado hasta allí un grupo de profesionales, incluida una enfermera, para recorrer los más de 2.500 kilómetros que tendrán que hacer junto con la caravana humanitaria y conocer también la situación de la población que allí se encuentra. Es la segunda caravana solidaria que sale de España. Partirá hacia Serbia entre la primera y segunda semana de octubre. Allí recorrerá tres ciudades del país para repartir la ayuda humanitaria en los campamentos de refugiados sirios. Con nosotros van a venir un psicólogo y una enfermera para darnos soporte a nosotros porque sabemos que lo que nos vamos a encontrar es bastante duro. Y un poco para hacer ese reconocimiento, ese análisis de la situación y estar preparados para esa colaboración que hacemos con las instituciones, para la llegada que está prevista. Necesitan comida infantil, no perecedera, sacos y tiendas de dormir. Eso y 15.000 euros para fletar el convoy. De momento solo tienen 1.500 en aportaciones particulares. Ejemplos de solidaridad ciudadana que se adelantan en esta crisis humanitaria a la acción de los gobiernos. Como el grupo de cooperación del Colegio de Enfermería de Alicante, que ha creado unas redes sanitarios voluntarios para ayudar y velar por los derechos sanitarios de las familias de refugiados que lleguen a la provincia. La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha comparecido en el Escorts para explicar las líneas de trabajo de su departamento en esta legislatura. Entre otras propuestas ha destacado algunas relacionadas con la enfermería. Vamos a potenciar la actividad de los profesionales de atención primaria para garantizar la mejor respuesta en su barrio, en su pueblo, en su casa. Esto significa apostar firmemente por la integración sociosanitaria en las zonas básicas de salud, en implicar a la enfermería familiar y comunitaria en la formación escolar. Potenciaremos su protagonismo como agentes de salud cercanos al domicilio y al entorno más próximo de las familias. Queremos mejorar las condiciones laborales del personal sanitario. Vamos a publicar en los próximos meses en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana la convocatoria de las ofertas de los dos años 2014 y 2015. En total suman 1.216 plazas de todas las categorías. De ellas, 435 corresponden a promoción interna y 781 son de turno libre. Este año se han ofertado solo 968 plazas para enfermeras especialistas en toda España. De ellas, tan solo el 8,47% están destinadas a la Comunidad Valenciana. Con esta noticia inauguramos el bloque de breves. Se trata de 80 plazas para enfermeras especialistas en la Comunidad. Una cifra insuficiente, aseguran desde el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA, ya que ha habido una reducción en cuanto al número de plazas respecto al curso anterior. CECOBA también lamenta que, como en la convocatoria anterior, solo se hayan ofertado 4 de las 6 especialidades de enfermería reconocidas. El Ministerio del Interior ha convocado las pruebas de selección para el ingreso para el cuerpo de enfermeros de instituciones penitenciarias. Son un total de 10 plazas. Los aspirantes interesados deben cumplir el requisito de no haber sido condenados por delitos dolosos a penas de cárcel superiores a 3 años. Los postulantes disponen de 20 días naturales desde la publicación de la convocatoria para enviar la solicitud. Se ha ampliado el plazo para el envío de resúmenes de comunicaciones, así como la cuota reducida de inscripción a las primeras jornadas sobre la aportación enfermera a la sostenibilidad del sistema sanitario. El 30 de septiembre es la nueva fecha marcada, unas jornadas que tendrán lugar en Alicante los días 22 y 23 de octubre. La segunda caminata popular solidaria de la localidad de Carlet en la provincia de Valencia fue todo un éxito. El dinero recaudado se destinará a la Junta Local del Cáncer de Carlet para su lucha contra esta enfermedad, así como concienciar a la población de la importancia de los hábitos saludables para su prevención. El ejercicio es uno de estos hábitos a adquirir por la población, recuerdan las enfermeras. El próximo 18 de octubre Castellón acogerá una marcha con iguales objetivos. Un total de 18 trabajos de investigación optan a la 13ª edición del Premio CECOBA de Investigación en Enfermería de la Comunidad Valenciana. Se repartirán tres premios en metálico dotados con 3.000 euros, 2.000 euros y 1.000 euros respectivamente. La entrega de galardones tendrá lugar durante la celebración el próximo 6 de noviembre del Día de la Enfermería de la Comunidad. Realizan un mapa epidemiológico cardiovascular de la Comunidad Valenciana. Este es el objetivo del estudio escarabal que se puso en marcha hace algunos años. Para ello se ha hecho un seguimiento de la población de la comunidad a través de la herramienta de gestión clínica electrónica Bucasis 2. Entre 2007 y 2009, más de 1.300 enfermeras y médicos de atención primaria actualizaron conocimientos facilitando la homogeneidad de los criterios preventivos, diagnósticos y terapéuticos. A finales de 2010 comenzó el seguimiento de los pacientes. Se trata de conocer la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular para prevenirlos y conseguir así que la población envejezca de la mejor manera posible. Un ejemplo de los resultados obtenidos con este estudio lo encontramos en el departamento de San Juan de Alicante. Esta parte del proyecto afecta a una muestra de población de unas 50, más de 50.000 personas de la Comunidad Valenciana que se incluyeron con la condición de que fueran hipertensos, diabéticos, dislipémicos, una o varias de estas circunstancias. Mejoramos en resultados de hipertensión, de diabetes, de hipercolesterolemia, en todos los asuntos concernientes a la patología crónica, que al fin y al cabo es la misión de la enfermería concretamente. Promover, proteger y apoyar la lactancia natural desde el nacimiento del bebé. De esto ha tratado la primera jornada sobre este tema celebrada en el Hospital San Juan de Alicante. Unas charlas que forman parte de las actividades formativas del centro para ser reconocido como departamento IAN. La iniciativa para la humanización del nacimiento y la lactancia está promovida por UNICEF y la Organización Mundial de la Salud y pretende mejorar la calidad asistencial del recién nacido y la madre. En esta primera jornada se han abordado temas como la formación para el personal sanitario y mejora de la comunicación para hacer más fácil el proceso de la lactancia. Una información consensuada entre todos los profesionales que tratan el embarazo, el parto y el seguimiento del bebé que también es fundamental. ¿Es que tendré leche? ¿Es que mi leche es buena? ¿Es que será suficiente? ¿Es que cada cuánto tengo que dar de mamar? Pues esas son las preguntas básicas. En realidad son como mucho una docena de cosas que debemos de saber todos los profesionales, incluso los no profesionales. Es todo muy complicado volver a la bioculturalidad de la lactancia materna a todo lo positivo que hay. Porque muchas veces la madre instintivamente sabe que es lo mejor y ese niño tiene derecho a ser amamantado y la madre tiene derecho a amamantar a ese niño, por lo menos con la sociedad materna exclusiva, seis meses. Fomentar la estimulación positiva de los enfermos a través de la música. Este es el objetivo del proyecto que ha iniciado el Hospital de Crónicos de Mislata y la Escuela Internacional Berkley de Valencia. Así, una vez al mes, el alumnado de esta escuela acudirá al centro para ofrecer un concierto a pacientes, familiares y profesionales. La tranquilidad que se respira en este Hospital de Crónicos de Mislata se ve interrumpida una vez al mes por músicos de la Escuela Berkley en Valencia. Se trata de un proyecto de musicoterapia con múltiples beneficios. Es la disminución de la ansiedad, mejora del estado de ánimo, evidentemente disminución de la depresión, disminución del dolor. Consigue también que, al menos por una tarde, alejen sus pensamientos de la enfermedad que les mantiene en el hospital. Sonidos que forman parte del tratamiento que se ofrece a estos pacientes. Les ayuda porque vienen mucho más contentos, vienen más relajados y, sobre todo, cambian de aires. Es algo que ya aquí hacen poco, porque a no ser que sea la tele no pueden hacer ya más por las tardes. Yo creo que les viene genial. Y así lo reconoce Maricruz, hija de una de las pacientes que requiere rehabilitación. Depende, a lo mejor, un poco de la patología de cada paciente. Pero estas cosas, yo creo que la música y tal, son cosas que, de por sí, nos gustan a todos. Además, después de cada concierto, el público puede comentar y preguntar a los músicos sobre su trabajo y las piezas que han ido tocando. La música de estos jóvenes artistas pone en punto y final al resumen informativo de esta semana. Con ella, de banda sonora, os dejamos con las obras que se exponen en esta sala, Pepita Lumière de Valencia. Pasad una feliz semana. Volvemos el próximo viernes con más noticias. Adiós. 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 Adiós.